Hoy vamos a descubrir todos los secretos de la máximo Este video va a ser super polémico Get ready with... Así que a seguirme Madre mía si va a ser polémico Peleas, discusiones, humillaciones Pero también risas y muchísima diversión La gracia de este video es que las preguntas No las haré yo Sino que las preguntas las va a hacer una inteligencia artificial Es decir, un robot Y le he dicho que no tenga ningún tipo de escrúpulo Y que haga las preguntas más salseantes Para este, ¿quién es más probable que se va a liar forma? ¡Que comience el salseo! Por cierto, recordad que mañana salen los nuevos collares y pendientes en hartamoda.com a las 8 y 40. ¡Disfrutad! Vimos a toda velocidad. ¡Amigas! ¡Veniros, veniros, veniros! Que tengo una cosa súper mega, una cosa importante. ¡Vale, vale, vale! ¿Cómo por aquí? ¿Cómo por ahí? ¡A ver qué pasa! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola, amigos! ¡Veniros conmigo, anda! ¡Veniros conmigo! ¡Tú por aquí! ¡Tú por aquí! Mira, mira qué foto me hice otro día con la moto de agua. Es verdad, ¿ya ves? Yo por ahí, ahí. ¡Voy, no! ¡Vente, pa' aquí! ¡Yo también! ¡Tú por aquí! ¡Tú por aquí! ¡Sobre, vosotros os venís conmigo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Aquí, ya, ya, ya! ¡Sobre, ya, ya! ¡El caso es que, amigos, estareis diciendo! Y estamos aquí porque Marta nos ha rotado de las habitaciones Y es que hoy vamos a hacer un video que es más probable ¡Gay! Lo que no os digo es que vais a tener Demasiado salseo y quiere que todo el mundo Diga la verdad, es la verdad, es la verdad Cada uno de nosotros Tenemos nueve papeles con los diferentes Nombres de cada miembro de la Maximo Squad Yo prefiero que dieran este juego Vale, no me traen Sí, está todo quiero jugar Una preguntita ¿Qué escondes tú y tú? ¿Estáis escondiendo algo? A mí no huele muy raro esto Y por cierto, pronto veréis lo que más pasa en el brazo Porque vais a flipar Literalmente vais a flipar Primera pregunta ¿Quién es más probable que se diga con una TikTok famosa? Muy fácil Muy fácil Bueno, 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 muy fácil, ¿eh? Muy fácil Muy fácil Se ve desde que vamos, desde el otro lado Bueno, vamos a darle a 100 euros Oye, escúchame la tele Cuando me pongas a mí me voy a enfadar contigo, ¿eh? ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué crees? ¿Qué me importa que te enfades? Hombre, a ver Había mucha gente, ¿eh? Para enamorar Para enamorar Si te enamoraste Del más famoso Yo no digo nada Bueno, mira, hay muchas chicas a las que fijaste Porque son un toto Todas te van detrás Y te fijaste en mí Bueno, toma Porque lo mío es amor verdadero A lo mejor lo tienes por interés Ah, y lo tienes por interés Y tú también porque ninguna te quiere Bueno, bueno, bueno No te preocupes Que levanto el teléfono Llamo a Andreita Y ya está ¡Jajaja! ¡Mira, que río! ¿Qué? 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 Penoso Penoso Bueno, bueno, anótale Habrá que ver Que tuvo tus mensajes de Instagram Vale, pero veos Un poquito Pero bueno No podemos decir absolutamente nada Que la mayoría de la gente Diga lo que es la verdad En 3, 2, 1 ¡Arta! ¡Arta! ¿Cómo que arta? 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 A ver, Guillermo A ver, te lo he sufrido ¡Ajá! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo no te quiero a Andre, Guillermo Ha pasado Pero yo podría ir con la Tik Toker que quiera Bueno, Guillermo No te quiero a una Tik Toker, vamos Eso es lo que tú pensarás ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Pero sí he visto cosas Así que una Tik Toker ¡Oh, cállate! Yo también decir que No mienta de todo ¡Uy! ¡No! ¡Hala, ¿qué? ¡Hala, qué? Pero todos hemos puesto ¡Hala, ¿eh? Es como nadie Se fíe de ti Bueno, no, no No, no, no No es que no se fíe Es que, obviamente Yo puedo ligarme a la Tik Toker Que yo quiera Claro Por el dinero No por la cara La verdad ¡Hala! Todos te quieren por el dinero ¿Sí? Por la cara, ¿eh? Pero por la cara Ya sabéis que Natalia se pone Súper, súper celosa En este tipo de retos Ya pasó con otro reto del canal No te digo nada No te digo todo Bueno, yo solo te digo que las cosas que caducan No se vuelven a comer Así que Bueno Ahí lo dejo caer ¡Díjate! 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 Pero te está dejando Bueno, debajo de la silla ¡Díjate! ¡Díjate! Bien preguntar Más alzante incluso Que la primera ¿Quién es más probable que Abandone la Máximo? No, no, no A ti A ver Nada dejo A ver, yo creo que yo no puedo abandonar la Máximo Porque es que Es como que Yo soy la Máximo, ¿sabes? Es que Si no, no tiene ningún tipo de sentido ¿Sabéis? ¡Lo tengo! Yo también Yo también Yo también Pues yo no A mí me sabe fatal, ¿sabes? Pero Yo creo que Yo lo tengo Yo creo que también Yo creo que Yo creo que Vamos a coincidir más de uno Sí Yo creo que Si coincidimos Yo de hecho voy a decir Que lo que es una chica O a la Ya no sé Es un personaje Que no es ni hombre Ni mujer 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Ya! ¡Borruja! ¡Eso te va a ser borruja! Pues al menos Alguien me quiere ¿En serio? ¿En serio me lo estáis diciendo? O sea, soy la única Que a vosotros Se os pone de comer Y os peinan para comer Y a ti Te ayudo siempre Cuando estás mal Y a ti te ayudo Con todas las mujeres Que no te quieren Y encima te ayudo A subirte el ego Y a valorarte a ti mismo Y luego tú Que parezco Tu criada Y tu mami ¿Eh? Te voy a hacer masajitos En los pies Y todo el día Bagueando Para que me digas Que me echas de casa Pues ¿sabes qué pasa? Que te limpio otra la casa ¿Sabes lo que te digo? Te buscas a otra ¿Te no me dirís en casa? Pues la Natalia Se va de la casa Como una reina Que os den a todos ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? Natalia que esto es un reto No se lo pasa un poco Es que ya lo digo No se lo pasa un poco 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 Es que ya os digo La Natalia se toma muy al pecho Todo este tema de retos Y de vídeos Por eso a ver Voy a hablar con ella urgentemente Porque se está viendo Aquí que no voy a hablar Chavales, chavales, chavales Escúchame Lo único que les digo Que hacemos parte Es que este vídeo Va a continuar sin O con Natalia Se enfade quien se enfade Diremos toda la verdad Aunque nos duela Suscribirnos al canal Ahora mismo Todo el mundo Y seguimos con el vídeo Pero por qué me hacen eso Pero que yo no me quiero ir De la máximo Porque yo no me quiero ir De la máximo Son malos Son malos Mala gente Esto es culpa de alta Como todo Eres culpable de todo Es malo Natalia Natalia A ver Natalia ¿Cómo voy a estar? A ver Ya sé que estás mal Pero yo que sé Yo vengo a intentar Que estés un poco más animada Pues no quiero No Natalia Tienes que hacerme caso ¿Sabes qué? Es que donde no me quieren No voy Y como me han dicho Que no quieren que esté Natalia Eso no significa Que no te quieran Eso significa Pues que es la más probable Pero porque al final Piensa que el resto Son familia literal No Me han dolido Han sido harta Y una y soy Con el que más está Y más le cuide Y más atención Le pongo Y harta Pues como no me voy a enfadar Se supone que Que él me quiere Y quiere que esté a su lado Pero bueno Visto lo visto Quiere que me vaya Pues me voy Ya se apañará él solo O no O a lo mejor Si busca otra Porque como según él Le gusta a todas Pues Que va Natalia Hombre Al final tienes que pensar Que es un reto Natalia Que no En esta casa Todo el tema De las bebidas Para gente Más 18 Es decir El famoso Alcohol Los cigarros Y todas estas cosas Que no tenéis Más que prohibido Oye Y ahora Nosotros Os voy a enterrar Debajo de la tierra ¿Lo enteráis? Sí 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 Con lo cual la pregunta es ¿Quién de los pequeños Es más probable Que pruebe Esas sustancias Antes? Oye ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Es broma Hombre Tú eres tonto Madre Venga 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 Yo creo que Más o menos Lo tengo claro Yo es que no sé Ahora Guasina Me voy a mover Yo A ver Lo tengo un poco Claro 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 No sé si Vamos a coincidir Pero Pero Ya no voy con eso A mí Porque ya estoy Viendo Algunos papeles Y eso A mí tampoco Porque Bueno A ver Yo no he hecho Nada malo Ni voy a hacer Nada malo Tres Dos Uno Valeria 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 Espera 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 Valeria Valeria ¿Por qué han puesto Sobre todo Auri y Sergi Que son los que más están contigo Tu nombre Yo sé que tengo respuesta A ver Esto no me está gustando Absolutamente No me está gustando ¿Tienes? Dada sabes perfectamente Lo que estoy pensando Sí Yo antes te había dicho Que a lo mejor alguien ya lo hace Te lo había dicho antes Oye Yo, 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 yo Valeria Algo que contar Exactamente ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no Claro ¿Vas a hablar, no? Dile a lo que dices Lo que voy a decir A ver yo si quieres ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 no Es verdad Perdón, no, no, no No, 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 no No, no, no Lo, no, no Lo, no, no Que no, que no, que no, que no, que a ver, que no, que le estaba vacilando Que era broma, era copa mola, era copa mola Que no, que broma, que le estaba vacilando Vale, 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 vale Más os vale, si no, vamos a tener problemas Vamos a ir con una tranquila, a ver si vuelve Natalia ¿Quién es más probable de acabar en la cárcel? Estar preso, ¿sabéis? Ya lo tengo clarísimo, pero es muy claro Yo también lo digo clarísimo Vale, yo os voy a decir 100% la verdad Espero que coincidamos con vos, ¿eh? Venga, clarísimo, chaval, pero vamos No tengo ningún tipo de duda Y si esa persona, mi diente, pero vamos Esa es la más mentirosa del planeta 3, 2, 1 ¡Hasta! 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 Y ya tenemos 1, 2, 3 Tenemos 3 De una E tenemos 1, 2, 3 ¿Y yo? ¿Yo de qué? Lo siento ¡Hasta! 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 Y ya casi acabamos en la cárcel una vez ¿Qué? 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 Sí, sí, sí Si en las fiestas se dijeron a la noria y esas tonterías ¡Ah! Vale, vale, vale pero tampoco tuve yo culpa de que me persiguieron 286000 trillones de personas Pero es que aún seguro que tú a ti te has mandado para que me consueles y no la lié tanto ¿Qué, qué, qué? Sí, porque eres un fantasma como ellos A ver, Natalia, a ver, a ver, a ver, escúchame Encima que soy el único que me levanta del sofá, vengo hasta aquí, abajo, para consolarte ¿Para qué? Para intentar que se ve bien ¿Por qué? No tienes que bajar tú, tiene que bajar mi novio Vale, ¿y qué hago yo si él no se ha movido y me ha salido a mí? Vale, pues ahí ya me queda claro que a él le importa una caca No te fastidia, Mario O sea, ya queda claro que a él le importa una caca, vale No lo sé, Natalia, yo he venido porque no quiero que estés mal y ya está, no hay más A ver, ¿cómo quieres que no esté mal? Mejor si alguno de los que hay ahí viene y te intenta decir, pues, que vuelvas o algo Imagínate que el día de mañana, si es que pasa algún día en este mundo no es esencial Que te echas novia Y tu novia, con toda la gente que quieres, te dice que bueno, que te vayas de casa ¿Eh? ¿Cómo te sentirías? A ver, pues mal, evidentemente mal, pero Natalia Pues ya está, y si encima, en vez de bajar tu novia, bajo yo Bueno, pues me enfadaría con mi novia, pero me alegraría porque hubieras bajado tú Sí, claro, y tu novia que le den, ¿no? No, todo Ah, claro Es que claro Bueno, mira, Natalia, ¿sabes lo que te digo? Que voy a ir a llamar a Arta y le voy a decir que venga él a decirte las cosas Ah, muy bien, eso, que me digan las cosas a la cara porque se me da muy bien ir por detrás ¿Vale? Vale, venga, Natalia, que sí, me voy a llamar a Arta, venga Y no os olvidéis Enrique, mañana salen los nuevos colgantes y los nuevos pendientes en artamoda.com Además, están bañados en oro y no se los van a poner feos Así que yo me voy a llamar a Arta para que venga pa' aquí Pero casi acabo yo por tu culpa Es verdad, que yo he estado A ver, una no me voy a dar a poner en la cárcel porque es menor de edad Por lo cual, culpable Guillebeth No me voy a llamar a cárcel Guillebeth, que no me voy a llamar a cárcel Guillebeth, que no me voy a llamar a cárcel 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 No, yo sí que me voy Acabar por esa moto, venga, apre Venga, apre Si, que ven O sea, vamos perdiendo gente Todo el mundo nos lo tomamos como super mega en serio Sabéis absolutamente todos Que nos hemos quedado sin la mitad de la plantilla Se nos ha ido a otras personas Bueno, no pasa nada Ahora quedan los pequeñines, ¿no? Los pequeños quedan solos Solo quedo yo con los grandes Tú no eres grande, todavía eres un niñito Mi mentalidad Mi mentalidad es un niño Sí, sí, se prepara ¡Una y dos! ¡Una y dos! ¡Una y dos! ¡Una y dos! ¡Que me vas a martir la cabeza! ¡A que te he muerto, mi amor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Te enchufo, vamos! Y te quedas en el hospital para toda tu vida ¡Al loco niño! ¡Siguiente pregunta! ¡Nada, nada! Ni siguiente pregunta, ni nada Pico, te toca ir a hablarte con ella Porque es inviable lo que me está diciendo Y... ¡Que vayas tú, bro! Bro, pero yo no puedo ir, bro Estás súper cabrón de conmigo Bro, es la que era que yo te lo he buscado ¿Yo? Pero que yo no he hecho nada Yo solo estoy aquí ¿Qué no? Eh, que voy a hacer lo que con ella, bro Que yo no voy a aguantar tus problemas, bro No voy a aguantar... No, bro, acompáñame tú Bro, va uno o dos juntos Bro, es que no pienso yo estar solo con Natalia ¿Pero que no seamos solos? ¡Que no seamos solos! ¡Chicos! ¡Los niños se quedan solos! ¡SOLOS! 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 ¿Qué mal está, Franera? Sí, bro, está súper triste Súper, súper decepcionada contigo, tío ¿Ves a decirle algo? Qué buena maldita leche, Maximus, cuat Es que ya os lo he dicho Al principio el vídeo Es que se iba a liar pardísima, tío Y siempre me toca a mí, tío Para que veáis que absolutamente Tengo osteo real Vamos a hacerlo sin cortes Editor no cortes Venga, espabila, tío Nati Eh, venga, quítale el espabilo Está ya Va, tío No seas así No te vendrás a... Ahora en la tienda de campaña Es que te voy a... Sí, sí, sí Natalia, escúchame, va Porfa, levanta No Levanta ¿Por qué no? Levanta, va, porfa ¿Qué pasa? Levanta, porfa Va Estoy con el Mickey Natalia, va Levanta un momento ¿Qué vamos a hablar? Va, ven Ah, porfa Tío, no te cabres tanto No te cabres tanto Que este Mickey Es de Disneyland Cuando te lleve de viaje Y todas esas cosas Y perdiste el anillo Y no me has vuelto a pedir Nunca más matrimonio Porque no me quieres Y me quieres fuera de casa Oh, Natalia Yo no... Que no, que yo no me refiría a eso Pero es que es verdad En plan rollo Mira, Guille no se va a ir Porque nos conocemos desde hace mucho Fran, nada tampoco Una es mi hermano Abril es mi hijastra Valeria también es mi hijastra Y Sergi pues también lleva muchísimo tiempo ¿Sabes? Es que tampoco te puedo decir Mucha más cosa Que claro El único que se puede es Iker Pero es que yo no he querido votar a Iker Porque es que literalmente Si no nos echa de casa ¿Sabes? Entonces, porfa Porfa Deja, deja esto Deja esto Porfa Por favor Va, Nat Porfa No te piques Todo bien Y todas esas cosas Porfa, va No te piques En serio Estamos grabando un vídeo Y ya está Vale, porfa Va, Natalia No iba a sacar Y... Mira, con cada beso Está arreglando la cara Bueno, ya Vale, Natalia Escúchame Vale, la siguiente pregunta A ver Vale, ya tengo Dale Y es ¿Quién sería el primero En tener un bebé? Yo, claro A ver Hay mucha gente Pero... Yo creo que ya tengo a uno A ver, no, señor Perdón Yo creo que... Yo creo que... Yo ya lo he dicho Vale Tres, dos, uno Ya Abril Cersei ¿Un arco? ¿Un arco? ¿Un arco? Abril, abril ¿Cómo es así? Abril ¿Qué? Abril ¿Qué? ¿Qué? Y me hagan una preteja Tiene una posta Sí, sí Pero la valeta La valeta era posta Abril, eh A ver, me caro de pego Porque yo... No, no, pero... No, no, pero... ¡Aaaah! ¿Qué? ¿Qué? Te ha dejado un arco ¿Qué? Te ha dejado un arco Porque te va a arco La cabeza, ¿Vale? Ya va quien quiera, pero ya va quien quieras Pero un arco no vale ¿Qué vale? ¿Qué? No, la cara de esto es todo un poquito... Le estás molestando porque está mal del brazo, ¿No? Te relajas Te relajas porque es que conmigo no te metas Porque encima me voy a reventar la cabeza a puñetazos Mira, la siguiente que hablas te voy a meter a ti En la cabeza que te va a hacer zoom Y al un arco no le voy a dejar sin... Al un arco no le vas a hacer nada Sí, pero mira Abril a quien ha puesto, eh A un arco Eh, sí, pero es que un arco ya sabéis No es por lo que pensáis Porque un arco se denombra de una palmera O sea, es muy... Bueno, mis amores, mis sirvientes Sigamos con el reto Hoy nos vamos a ir de cena romántica Por fin, por fin, por fin Llevo cuatro meses esperando que me lleves a algún sitio Y que me quieres ya a los niños pesados Abrázame, Natalia, ¿No? Abrázame fuerte Que no nos vamos, eh Yo voy a cenar con Mickey O me abrazas o no cenamos Voy a ver, me voy a cenar con Mickey Adiós Bueno, Natalia, vente, va Vamos a seguir el reto y ya está, ¿Vale? Vente, venga Vente, vamos para arriba, tío Déjate de tonterías Al final convencía a Natalia Para que subiese otra vez con todos Y ahora sí que sí Comienza lo más salseante Última pregunta ¿Quién es el que nos vendería Por otra familia de youtubers? ¿Quién es el más traidor de la máximo? Tres Dos Uno Iker 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 Traíos Traíos Para Para, para, no, para, para No, para, para No, 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 no No, 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 no 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 Vamos a ir acabando justamente el vlog Porque espero que os haya encantado Dale un pedazo de like Suscribiros al canal Yo estoy harta Y como siempre les digo Madre mía Venga, hasta luego Madre mía